Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestrónica. Hoy por cortesía de Huawei España vamos a analizar el Fabred por excelencia. Os estoy hablando del Huawei Mate 8, un móvil que tiene una autonomía, diseño y pantalla excepcionales que harán las delicias de todos aquellos a los que nos encanta consumir contenido multimedia. Así que si estáis interesados en el Huawei Mate 8 no os perdáis la siguiente review. El Huawei Mate 8 viene en una llamativa caja de grandes dimensiones, tamaño que viene motivado porque sus accesorios están presentados en el interior en sus respectivas cajas. En la primera tenemos los auriculares y el cable micro USB estándar, en la segunda el cargador y la tercera la documentación y una funda. En terminales de gama alta no sólo basta con tener un procesador de última generación, varios gigas de memoria RAM o una calidad de materiales sobresaliente, sino que es necesario destacar en diseño, algo que Huawei ha conseguido con el Mate 8. El cuerpo es un e-body completamente metálico, concretamente de aluminio, en el que no quedan marcadas las huellas, con unas fantásticas sensaciones en la mano y unos materiales de construcción excelentes. Huawei, que siempre cuida los detalles, ha fabricado un terminal ligeramente curvado y unos bordes pulidos que sientan muy bien en la mano, facilitando notablemente su agarre. Eso sí, no es resistente al agua, por lo que tenemos que tener cuidado de no mojarlo. En el lateral derecho observamos que la situación de los botones de encendido, que viene contacto rugoso y de volumen, es correcta, con buena sensación al tocarlos y recorrido suficiente, pudiendo acceder a todos ellos con una sola mano. En el izquierdo está la ranura para albergar dos tarjetas nano SIM de manera simultánea o una nano SIM y una tarjeta micro SD. En la parte trasera encontramos la cámara que sobresale ligeramente, el flash y el lector de guayas dactilares, además de un altavoz en la parte inferior al lado del conector micro USB tradicional y el jack de 3.5 en la superior. El lector de guayas de 360 grados es una hendidura circular que funciona de manera sobresaliente y rápida, siendo de los mejores lectores que hemos probado. Además del desbloqueo de la pantalla, podremos utilizar el lector de guayas dactilares para hacer gestos que permitan contestar llamadas, detener una alarma o hacer fotos y grabar vídeo. En la parte frontal, Huawei ha introducido el sistema 2.5D, que crea una curvatura en la pantalla que llega hasta los laterales y que le aporta un toque de distinción al dispositivo, ya que el cristal se introduce elegantemente en el cuerpo de metal del teléfono. Otra característica destacable es que la pantalla ocupa el 85% del frontal. En cuanto a los colores, lo podremos adquirir en mula y plata, cielo gris, oro champán y marrón mocha, todos ellos muy elegantes y acertados, a pesar de que en España solo se comercializan los dos primeros. Con respecto a sus dimensiones, no parece que estemos a un teléfono de 6 pulgadas, ya que a simple vista parece más pequeño debido a sus mínimos marcos, grosor contenido, pequeña curvatura y ligereza, ya que pesa solo 185 gramos. En un terminal de estas dimensiones, la pantalla cobra el máximo protagonismo para los amantes del contenido multimedia, por lo que monta una de 6 pulgadas con panel IPS Neo LCD con resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles. Aunque la resolución puede parecer un poco escasa, la verdad es que la experiencia nos dice que no es necesario aumentarla por encima de 1080p, ya que la ganancia de nitidez no compensa el mayor consumo de batería y el aumento de precio que sufren aquellos que dotan a sus dispositivos de resoluciones más elevadas como Quad HD o incluso 4K. Aún así, la densidad de píxeles es de 368 ppp, que podemos considerar simplemente correcta, que garantiza una nitidez notable aunque alejada de otros modelos de gama alta de la competencia. Los ángulos de visión son amplios, los colores se muestran vibrantes y estables y la pantalla es totalmente visible a plena luz del día, algo que agradecemos especialmente. Está protegida por Gorilla Glass 4, por lo que será muy difícil que sufra arañazos o marcas a poco que la cuidemos. Huawei es una de las pocas marcas que fabrica y monta sus propios chipsets. En este caso, el Huawei Mate 8 incorpora un procesador HiSilicon Kirin 950 de 16 nanómetros con 8 núcleos optimizados para un menor consumo energético. 4 Cortex A72 a 2,3 GHz para las tareas más exigentes de la CPU y otros 4, Cortex A53 a 1,8 GHz que consumen menos energía para las tareas poco intensivas. En el aspecto gráfico, encontramos una GPU Mali T880 que cumple correctamente su cometido y ofrece un rendimiento óptimo para juegos. Acompañando al procesador, tenemos 3 GB de RAM para la versión de 32 GB de almacenamiento que se comercializa en España y 4 GB de RAM para la versión de 64 GB. Hemos notado que se calienta al ser sometido a cierta carga de trabajo, sobre todo en juegos exigentes en 3D. Si hablamos de la conectividad, el Huawei Mate 8 viene bien servido, siendo compatible con Wi-Fi 802.11 BGNAC a 2,4 y 5 GHz, Bluetooth 4.2, 4G LTE de categoría 6, radio FM y NFC. En cuanto al audio, los dos altavoces de la parte inferior no ofrecen un sonido estéreo, ya que el de la izquierda es puramente estético. Aún así, la calidad del sonido es muy buena, pudiendo utilizarlo como fuente de sonido hacia un amplificador o con unos buenos auriculares como los que vienen de serie, obteniendo una calidad óptima y claridad de sonido. La autonomía del Huawei Mate 8 es sencillamente excelente. Monta una batería no extraíble de 4000 mAh que unido a que la pantalla es Full HD y que el procesador Kirin 950 es muy eficiente, no tendremos ningún problema para llegar al fin del día, aunque hagamos un uso intensivo del teléfono y hasta dos días si realizamos un uso normal. Además, Huawei ha incorporado una herramienta para gestionar el ahorro de energía dentro de la aplicación administración del teléfono, que permite elegir entre tres posibles modos de energía, ultra, inteligente y modo rendimiento. Cuenta con carga rápida y viene acompañado de un cargador compatible con esta tecnología de 9 voltios 2 amperios de 18 vatios con cable micro USB tradicional, ya que no incorpora el tipo C como hubiera sido de esperar. Conseguiremos cargar el teléfono completamente en poco menos de dos horas y el 40% en escasamente media hora. La cámara principal de Huawei Mate 8 cuenta con un sensor Sony IMX298 de 16 megapíxeles, con un tamaño 1.2.8 capaz de enfocar por detención de fase. Tiene una relación de aspecto nativa de 4 tercios y una resolución máxima de 4.608 x 3.456 píxeles. El sensor viene acompañado por una lente con apertura f2.0, estabilización óptica y flash LED de dos tonos, que garantizarán buen rendimiento en condiciones de poca luz. A continuación, observamos algunas fotografías realizadas con el Huawei Mate 8, en las que podemos ver que la calidad de las mismas tomadas en condiciones de buena iluminación es extraordinaria y no desmerece nada de otras de gama alta. Las imágenes son nítidas y los colores muy realistas. Puede grabar vídeo a 1080p con buena calidad y fluidez gracias a la estabilización de vídeo. La cámara frontal es de 8 megapíxeles con apertura f2.2 y permite grabar vídeo a Full HD 1080p a 30 frames por segundo, por lo que hará las delicias de los amantes de los selfies. La aplicación de cámara es fantástica, con un modo sencillo muy versátil, fácil e intuitivo de utilizar, además de un modo manual para los más exigentes. Podremos aplicar un modo de filtros tanto a las fotografías como a los vídeos, algo que no ofrecen la mayoría de los fabricantes. En cuanto al software, encontramos Android 6.0 Marshmallow con la última capa de personalización de Huawei, Emotion UI 4.0, que a pesar de ser muy completa y diferenciadora, no afecta el rendimiento del dispositivo en absoluto. Es una capa que unos odiarán y a otros les encantará, porque Huawei lo ha cambiado todo de sitio, lo que hará que necesitemos un poco de aprendizaje antes de hacernos con el teléfono. Lo más positivo son los ajustes de asistencia inteligente que incorpora, pudiendo configurarlo prácticamente todo, dándole valor a acciones como el modo nudillos, modo de una mano, control por voz, control inteligente de funda y auriculares, programar encendido y apagado automáticos o modo bolsillo y modo guantes. El último phablet de Huawei ha significado un salto de calidad con respecto a versiones anteriores, creando un terminal con un diseño elegante, con muy buenos materiales de construcción, potencia, fluidez y autonomía sobresalientes, con un precio algo inferior al resto de las gamas altas de la competencia. Su tamaño de 6 pulgadas puede ser un problema para algunos, pero una auténtica bendición para los que consumen habitualmente contenido multimedia, a pesar de que sus dimensiones no son excesivas debido a que tanto los marcos laterales como el superior e inferior son mínimos. A pesar de que su punto menos fuerte son sus cámaras, no cabe duda que estamos ante un smartphone sólido con un diseño, rendimiento y batería sencillamente espectaculares. Y bien, hasta aquí la review del Huawei Mate 8, un phablet sobresaliente, lo mires por donde lo mires, menuda pantalla, autonomía y un diseño, la verdad, muy llamativo. Así que os dejo en la descripción el enlace al producto, a la marca y sus redes sociales por si estáis interesados en adquirirlo. Y sin más, o lo que os digo siempre, si os ha gustado este vídeo, os juro que le deis un buen like para ayudarnos a difundir esta comunidad. Compartáis el vídeo, os suscribáis al canal y nos sigáis en las redes sociales para estar atentos a todos los vídeos que subimos. Y sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!